Hoy en nuestro programa os quiero invitar a Partir de Cero y para ello traigo una invitada muy especial. Ella es Teresa Heredia, técnico en Igualdad en la Fundación del Secretario de Oquitano, que viene a acompañarnos para contarnos cuál es el proyecto nuevo que se llama así, Partir de Cero. Buenos días, Heredia. Buenos días, Teresa Heredia. Ya no cortéis en esto que siga. Buenos días. Quiero empezar con una frase. Comienza. La Igualdad es Partir de Cero. Este es el lema de la nueva campaña de sensibilización de la Fundación Secretaria de Oquitano. Y quien no lo sepa diría, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que persigue? ¿Qué es la Igualdad es Partir de Cero? Con esta campaña queremos visibilizar a través de la historia de una joven gitana que se llama Samara, que la podéis encontrar en el libro. El camino de prejuicios, estereotipos, desigualdades, puertas que se cierran, Nuria, antes de poder llegar a la ciudad cero. Es decir, antes de poder alcanzar una igualdad plena en todo su ámbito, una igualdad real y efectiva para cualquier persona. Que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades, ni más ni menos, sin importar su etnia, su condición económica, su profesión, su color, su ideología. Pero quiero también resaltar una cosa muy importante. Le daba vergüenza, ¿eh? Y es que esta nueva campaña no solamente está dirigida hacia la comunidad gitana, sino que está dirigida hacia cualquier persona, cualquier colectivo en riesgo de exclusión social, que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, por lo que sea. Porque, al fin y al cabo, cuando una persona se encuentra en una situación de desventaja, todos partimos del mismo camino. O sea, ese camino de prejuicios que tiene la sociedad hacia ti, un camino de desigualdades, de desventajas. Por eso digo que esta campaña no es solamente para visibilizar las desventajas con las que parten la comunidad gitana, sino cualquier persona en riesgo de exclusión social. Me parece una paradoja muy bonita. Y para ello existe un libro donde se cuenta la vida de Samara, que intenta partir de cero. Exactamente. Como cualquier otra persona en riesgo de exclusión social, como tú has dicho, pero nos centramos en la etnia gitana. Sí. Me gustaría que nos dijeras dónde podemos conseguir, aquí en Cáceres, el libro de partir de cero. Pues este libro, por supuesto, podemos comprarlo o podemos conseguirlo en la propia fundación, que estamos en Aldia Moré. Y también se puede conseguir en la librería Playades. Playades. Si no me equivoco. Playades. Está en el Centro Comercial de Cánovas. Efectivamente, sí. Y en la papelería Márquez. Márquez. Tiene unas ilustraciones muy bonitas, es muy fácil de leer, es un cuento cortito, está adaptado a todos los públicos. Sí, porque sobre todo queremos que tanto niños, adultos, mayores, todos puedan leerlo de forma fácil, simple. Es un libro adaptado para que se pueda leer en los colegios. O sea, si no enseñamos a los más pequeños qué es la igualdad, y una igualdad real y efectiva, no lo van a aprender, porque cuando eres pequeño es cuando se aprende realmente eso. ¿Cuál es tu trabajo en la fundación? Allí estoy como técnica de igualdad y mi trabajo es realizar un asesoramiento jurídico en casos de violencia de género y casos de discriminación. Y luego, por otro lado, llevo un grupo de mujeres. Aquí les mando un saludo a todas las Cali de mi grupo. Y yo también. Y en este grupo se trabaja mucho el desarrollo personal de la mujer, lo que se viene llamando desde hace unos años el empoderamiento. Y bueno, ahora una pregunta personal, que sé que no te gusta que te hagan preguntas personales. Pero tú como gitana, ¿has partido de cero o tú has tenido ese tatuaje que más duele? También para conseguir estar en el lugar en el que estás ahora mismo. Depende. Depende de la situación a la que te tuvieras que enfrentar. Yo tengo que decir que es verdad que he tenido mucha suerte, porque mi ciudad era una ciudad que partía de cero. Puedo decir que tal vez yo vengo de un pueblo y tal vez en los pueblos no se vea todavía esa discriminación que se ve en otros sitios, como en las ciudades más grandes. O por lo menos esa ha sido mi percepción. ¿La gente se sorprende cuando saben que eres gitana? Pues eso, lo que te vengo diciendo, o sea, que depende. ¿Se sorprende que una gitana tenga la preparación que tienes tú? Sí, algunas veces te presentas en algún sitio, ¿no? Pues bueno, pues soy Teresa y sale el tema... Bueno, si me permite, ¿puedo contar una cosilla que me pasó? Puedes contar lo que quieras, tú eres mi ídolo, eres mi gitana. Pues una vez, hace poco, no sé si tuve la mala suerte o la suerte de ir a cenar. Bueno, yo llevaba muy poco tiempo aquí y fui a cenar con unos chicos y con unas chicas y bueno, con gente que estaba conociendo. Y salió el tema de Aldia Moret, o sea, sin saber por qué, salió esa conversación. Aldia Moret, pues se viven muchos gitanos, que hay mucha discriminación, con barrio segregado, que me da miedo, que no sé qué. Y bueno, y empezaron a una chica, sobre todo, empezó a hablar de los gitanos. Es que los gitanos, que es que roban, que es que te atacan, que es que bueno, decía... Todo despectivo. Sí, decían todos los prejuicios y estereotipos que nos ha enseñado, sobre todo, la televisión, algunos canales de televisión. Y bueno, yo estaba en silencio hasta que, sin hablarle ni nada, y ya pues decidí contarle quién era para decirle, oye, para, porque creo que te estás pasando, ¿no? Y le dije, bueno, pues no sé si te habrás dado cuenta, pero llevas una hora comiendo con una gitana. Y la muchacha ya, pues claro, se echó para atrás y... Bueno, sí, pero no todos son iguales, bla, bla, bla. Lo que ya se suele decir y se empezó a acusar. Bueno, pues a lo que tú me habías preguntado, hay veces que se sorprenden. Pero yo no quiero que la gente se sorprenda cuando yo digo, yo soy gitana, no. Sino que lo vean como un punto positivo, porque además no solamente soy Teresa, soy mujer, soy persona, soy abogada, lucho por la igualdad de las mujeres, sino que además también pues soy gitana. Oye, mira, pues qué bien. Claro. Pues me parece estupendo. Bueno, además de partir de cero, ¿habéis tenido otras campañas? Sí, 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 sí. Vamos a contar la que tú llevas puesta. Es que me encanta. El tatuaje que más duele fue la campaña del año pasado, que fue impactante, porque además una chica gitana se tatuó de verdad con un reto. Se tatuó ese mensaje y si se conseguía ese reto, ella cambiaba el mensaje. Así fue. Hace un año y algo así, desde la fundación se saca otra campaña de sensibilización en lucha de los derechos de las personas en general. Y se llama el tatuaje que más duele, como yo a Nuria aquí se llama el tatuaje que más duele. Y consistía en que una chica, ella también era gitana, se tatuaba un prejuicio que hay hacia la comunidad gitana. Se lo tatuaba en directo además. Sí, efectivamente, se lo tatuó en directo y se puso, soy gitana y no soy de fiar. El objetivo estaba en que si se llegaba a equis seguidores, que no recuerdo ahora el número concreto, se cambiaba el mensaje negativo por uno positivo y se consiguió. Se consiguió. Poca hora. Después se consiguió y se tachó el no, y ponía soy gitana, soy de fiar. Actualmente, hoy la chica obviamente lleva otro, otra cosa que le han hecho encima. Pero es verdad que se hizo este tatuaje para la campaña. Y fue una campaña seguida por muchísimos influencers. ¿Lo he dicho bien? Sí. Yo lo seguí. Muchísimos influencers muy famosos. Bueno, Teresa, pues ella es el claro ejemplo de que los prejuicios cuando se dejan encerrados en un cajón y damos la oportunidad a todo el mundo de partir de cero, podemos ver florecer a aquellas personas que tienen oportunidad de estudiar, de trabajar, de conseguir en la vida todo lo que quieren o todo lo que pueden, pero siempre con el cariño y con el respeto que se debe tratar a todas las personas. Me encanta tu trabajo, me encanta tu labor y dentro de unos meses que hay otra campaña, te invitamos a venir y a que la puente. Sí, 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 perfecto. Me encanta. Bueno, pues muchas gracias, Teresa. Me gustaría decir solamente una cosita más. Pero mira que le daba vergüenza venir a la tele. Una cosita más ya para despedirnos. O sea, no hay mejor regalo que te dejen desarrollarte como persona y profesionalmente en igualdad de oportunidades, ni más ni menos. Es decir, desde cero que no, que tengan las mismas oportunidades que el resto de las personas. No hay mejor regalo que ese. Pues nada, os dejamos compartir de cero y con el regalo que nos trae hoy Teresa. Muchas gracias, Nuria. Adiós. Esta historia comienza con un deseo. El de la joven Samara en el día de su 18 cumpleaños. Samara soñaba con encontrar un trabajo y un lugar donde vivir. Pero ese día descubrió que el camino no sería fácil. Tendría que recorrer kilómetros llenos de obstáculos para llegar a su destino. Otros lo habían intentado antes que ella y casi siempre habían vuelto con sus sueños rotos. Aún así, decidió intentarlo. En el camino encontró muchas sorpresas. Unas llenas de luz. Y otras de tinieblas. Aquel debía ser el bosque de los prejuicios. No debía escucharlos. Tenía que salir de allí. Tras varios días hablando, llegó a otro lugar. Y Samara pensó, hay muchas puertas. Llamaré a todas. Seguro que por alguna me dejan entrar. Pero se equivocaba. Había llegado a la ciudad de las puertas que se cierran. Llena de tristeza, salió por el único lugar que encontró. Entonces recordó una vieja historia sobre una oscura cueva en la que miles de ojos te observan. Estaba en la cueva de las miradas negativas. Retrocía asustada, pero ya era tarde. Pensó que aquel era el final de su sueño. Pero entonces, una luz brilló en la oscuridad. Había llegado demasiado lejos para abandonar. Sentía que ya estaba muy cerca. Así que continuó. Y al salir, lo vio. Por fin estaba frente a su destino. Había llegado a cero. La ciudad de la igualdad. Donde en lugar de murmullos hay palabras de ánimo. Donde las puertas no siempre están cerradas. Y donde todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Ni más, ni menos. Ah, por cierto. Hay algo que no os he contado. Y es que Samara es gitana. Y aunque este pueda parecer el final de su historia, es solo el principio. No, no, no. Fantástica, Teresa. Qué maravilla que haya chicas así. Y que, joder, que luchen por estas causas. Qué ejemplo, ¿verdad? Qué ejemplo, de cierto.